Yo me llamo Maura Escobar, tengo 24 años, nací de aquí, soy belicenia, nací el 2015 de mayo y soy agricultora. Soy madre soltera, tengo dos hijos y me costó ser independiente al principio y como yo ya sabía de la agricultura, pues me tiré a la agricultura, empecé a trabajar duro y que uno solo puede seguir adelante sin apoyo de nadie, simplemente si tú te enfocas en lo que tú quieres, tienes que llegar a lograrlo a tu objetivo. No tienes que poner la atención de gente, a veces uno quiere anhelo de alguien, un consejo o algo, a veces esas personas solo vienen y te dicen, no, tú no puedes. Entonces tú dices, tú tienes que decir, yo sí puedo. A las 5 de la tarde, sí, eso es diario. Ahorita estamos más enfocados, como digo, repito, en la pitaya. Este año queremos sembrar otras 400 plantas más de pitaya y como dos acres más y siguiente año seguir sembrando, seguir sembrando para poder mandar a otros países y conozcan de nuestra cultividad, de nuestro producto y desencante. Y así puedan saber más de pitaya, visiten Belice o tengamos demanda en cantidad. Ese es nuestro, bueno, mis planes de tener, de poder mandar a así como Guatemala, México, a todos los países. A mí en Estados Unidos, para hacer demandas en pitaya. Los domingos si toca trabajar, toca trabajar, a veces no hay feriado. Mi hijo tiene 7 años y me dice, mami, yo quiero ir contigo al trabajo. A veces siento que está muy pequeño, pero me acuerdo que mi padre de 10 años me empezó. Lo llevo y le digo a mi hijo, mira, de esto yo me crecí, de esto tenemos lo que tenemos, de esto comemos, de esto te mando a la escuela, de la agricultura. Y espero que tú sigas el mismo ejemplo que me enseñó mi papá, yo te estoy enseñando. Gracias a los de San Chorpan, Jessy, Williams, Moisés, que siempre han estado pendientes de nosotros. Siempre vienen a visitar, nos motivan día a día. Y mi mami, que siempre está frecuente en la finca, que siempre me dice, ida, hay que hacer esto, sabes que de ahí vivimos. Y pues nos da ese motivo de venir día a día al trabajo. Y pues gracias a ello nosotros hacemos lo que hacemos en la finca.